El precandidato del PRD al gobierno del estado, Gerardo Lombiano Rodriosa, se reunió con militantes y simpatizantes del partido del municipio de Jalpa de Méndez, Gira, en la que estuvo acompañado de aspirantes a los diversos cargos de elección popular, entre ellos la diputada federal Araceli Madrigal Sánchez, quien se perfila para ser la candidata del Sol Azteca a la alcaldía de Jalpa. A los asistentes, Gerardo Gaudiano les platicó que se ha preparado toda la vida para servirle a Tabasco, por lo que desde el servicio público va a dignificar la política en tiempos donde la gente ya no quiere creer en los políticos. Y el Tabasco que tengo en mi mente es el Tabasco que recorrí de la mano de él. Un Tabasco próspero, un Tabasco justo. Tabasco tiene que volver a ser el granero del sureste. Tabasco tiene que volver a ser la potencia en el sureste de nuestro país, compañeros y compañeras. Y voy a trabajar para que así sea. Vamos a trabajar fuerte para que así sea. Cuando fui presidente municipal, compañeros y compañeras, lo primero que hice fue trasladar mis oficinas a la calle. Las oficinas las llevé a la calle donde tienen que estar, compañeros. Las oficinas tienen que estar en la calle porque ahí está la gente, porque ahí están los problemas, porque ahí están las soluciones. Y lo más importante, porque en la calle no hay puertas, compañeros y compañeras. Y así voy a gobernar el Estado, como lo hice en Centro. Ahorita que venía entrando y venía saludando, mucha gente me dijo, Gerardo, te veíamos en la televisión, te veíamos en los medios cumpliéndole al centro, trabajando incansablemente por tu municipio. De eso se trata, compañeros y compañeras, de una nueva forma de gobernar. ¡Gracias!